Que no, que no, Daría No ve, no ve, yo Me escuché sin decirle a Dios Cómo se aleja el viento Deciendo aquí en mi corazón Profundo sentimiento Así me paga el tuyo mi amor Con tanto sufrimiento De mi mismo mi juventud Y aún por ti me duero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Lo quiero todo Todo, todo para mí Lo quiero todo Todo, todo para mí Carlitos Cabe Calmi la guerra Con mucho cariño Chico Suárez Chico Suárez Y para May Valera Me escuché sin decirle a Dios Cómo se aleja el viento Deciendo aquí en mi corazón Profundo sentimiento Así me paga el viento Así me paga el tuyo mi amor Por tanto sufrimiento De mi mismo mi juventud Y aún por ti me duero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver que no daría por probar bien, que no daría, lo quiero todo, todo, todo para mí, lo quiero todo, todo, todo para mí. Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a ver, que no daría por probar tu piel, que no daría. Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a ver, que no daría por probar tu piel, que no daría, lo quiero todo, todo, todo para mí, lo quiero todo, todo, todo para mí. Que no daría por besar tu piel, que no daría por ser tu piel.